Este video está patrocinado por G-Round, una plataforma gratuita en la que podréis testear juegos indies totalmente gratis. Todo lo que tienes que hacer es registrarte con el enlace de la descripción, descargarte el cliente de G-Round y empezar a jugar. Hay juegos nuevos cada semana y por cada uno que pruebes y les dejes tu like y tu review ganarás G-Points, los cuales podrás canjear por varios productos como ratones gaming o teclados mecánicos. Recuerdo que G-Round es totalmente gratis, si te gustan los juegos indies, regístrate ya. ¿Qué tal chicos? Soy Heriel, bienvenidos a un nuevo video de primeras impresiones. Estamos en Mist Slayer, video patrocinado por G-Round. Ya conocéis esta plataforma, es mi primer patrocinador de este canal. Estoy muy contento, muy feliz de seguir trabajando con ellos. Llevamos ya más de medio año y ahí seguimos, sobre todo gracias a Autopollo. Es una plataforma de testeo de juegos indies, ¿vale? Los desarrolladores publican sus juegos, vosotros lo podéis jugar totalmente gratis y después de probarlos podéis dejar una review, ganáis puntos, lo podéis canjear por premios, etc. Está muy bien, tenéis enlace en la descripción, ¿vale? Hoy tenemos Mist Slayer, voy a bajar un poquito el audio. Basta, basta de músicas altas, por favor, basta. Es un hack and slash, roguelike y todo lo que estáis viendo, ¿vale? Esto está en alfa, ni siquiera está en beta, ni siquiera está en early access, esto es alfa, todo puede cambiar, todo va a cambiar, pero bueno, echemos un primer vistacito a este juego a ver qué tal, ¿vale? No sé, no tiene fecha todavía de salida. No sé si llegará para 2023 o para 2024, demoles tiempo. ¿Se podrá jugar con mando? Voy a jugar con Tegrolerotón. Hey, hey, are you all right? Despierta. Directamente. Pensé que estabas muerto, te ves bien. Vale, no sé qué, te han despertado aquí, me recuerda, soy Misty, soy tu asistente, intenta moverte primero. Vale, hostias, el movimiento es muy... ¿Cómo decirlo? ¿Lo notáis el movimiento? No es nada fluido. La animación no tiene cambio de dirección. Coño. Vale, te mueves así. Supongo que te puedes mover con el... Eh, probamos con esto. Thank you. Vale, se puede jugar con esto también. Tenemos un salto, tenemos un golpe, un roll. Hostia, los controles son raros. Voy a jugar aquí. Siento la esencia de los enemigos, listo para pelear. A ver. Hostia, está un poco alto, ¿no? Supongo que ruedo... Vale. Ruedo con el shift. Ok. Manda unas, eh. ¿Y eso qué es? Uno. Spirit or received. Vale. Recordad, gente, esto está en alfa, ¿vale? Es simplemente como una demo muy técnica para que veamos de qué... Que la proposición del juego, la propuesta del juego, ¿vale? Vale, lo que va a hacer es bajar un poco el volumen. Ah, no puedo. No hay menú de... O sea, no hay menú, chaval. ¿H? ¿T? El mapa. Gente, no hay menú. A ver aquí. En el mando. No, no hay menú. Ok. Vale. Limpiar la niebla. Mist cleared. Vale, una vez la niebla esté lim... O sea, esté quitada, el altar se puede activar. Hay muchas formas de altares que pueden dar varios poderes especiales. Escoge uno y te explicaré más tarde o algo así ponía, ¿no? A ver. Anda. Lining strike, lining wave. El último golpe de un ataque normal. Crea una cadena de relámpagos. Voy a ver este. Vale. All mis clear. Vale, va por fases, entiendo. Entiendo. Ok. El portal está activado. Hay que salir de aquí. Vámonos. Vale, puede ser esa clase de roguelike que va simplemente por fases, a lo Hades, ¿vale? Entras en una habitación, limpias a los enemigos, consigues un poder, siguiente habitación. Un evento, una tienda, un boss, siguiente habitación. Lo mismo, ¿sabes? No me desagrada para nada. Uh, la cadena de relámpagos quita potente, ¿eh? Recuerda a los enemigos, tal, tal, vale. Puedo sprintar. Está muy alto el volumen. Es mi única queja ahora mismo, ¿eh? Oh. Estaría bien un parry, ¿eh? Ya que tengo un escudo. Tío, un parry estaría muy bien. Watch out and 2 enemies attacks, ¿o qué? Pues eso, ya que el personaje lleve un escudo, ¿por qué no...? ¿Por qué no tengo parry? Este es el poder especial, ¿no? Está guay. Uh, la cadena de relámpagos buenísima. La cadena de relámpagos está guapa, ¿eh? Allí, ¿qué hay? Eso es un poder de esos, ¿no? Doge. Vale, he ganado algo. Tengo 3 spirit orbs. Y esto es el portal para irnos. Ah, limpiar la niebla. Miss clear. Ah, 14%. No olvides utilizar tus orbes, vale, para desbloquear en el altar, ¿no? A ver. El último hit de un ataque normal. Hace 12 extra de daño. Y tiene un 60% de probabilidad de congelar. ¿Y esto? Seguro que el otro es. Hace sinergia. Relación mutua. Incrementa la probabilidad de freezing. Ataque especial. Ataque especial no lo uso para nada. Va a quedar este. Ok. Frozen strike. Aquí hay dinerito. Ok. Vale, tenemos mapa. Ah, sí que tenemos mapa. Tengo que limpiar todo este mapa. Vale, esto me recuerda un poco a Ravenbound. Nos recuerda de Ravenbound en el que tenías un mundo abierto. ¿Qué coño? Ahí va. Tenías un mundo abierto y había diferentes campamentos en los que había grupos de enemigos. Ah, mira. Sí que tenemos escudo. Coño. Freezing. Le reviento, eh. Vale, hostia. Sí que hay parry. A ver. Atácame. Pues eso, que había diferentes campamentos que cuando los limpias te dan una recompensa. Y luego tienes que limpiar todos los campamentos del mundo. O todos los que puedas. Antes del boss. Vale. ¿Qué es esto? Flame trap. Bueno, pero vamos a ver. Dejadme. Dejadme ver lo que me están dando. Basta. O sea. Flame trap. Lining trap. Voy a pillar esto. Ah, que puedo pillarlo todo. Ah, puedes pillarlo y utilizarlo, dice. ¿Y cómo lo utilizo? Ah, en el... Vale, está regulero eso, eh. Vamos a limpiar esto, supongo. Quizá no tanto repetitivo el combate, eh. Esto es un escudo, entiendo, contra el daño. Vale. Altar. ¿Qué es esto? Incrementa el ataque especial un 10, 40% y su rango un 20. ¿Y esto? El daño del ataque normal un 20. Hace 50% más de daño contra enemigos con... Esto es buenísimo, cabrón. Un sello de daño y tal, ¿no? Qué guay. ¿Esto es un altar también? No, esto es una columna nada más. Joder, que a veces no sé de dónde salen los enemigos, eh. Aparecen randoms. Toma, por la espalda. Esto es otro... Otro objeto de estos. Vale, hay que ir limpiando la niebla, entonces, ¿no? Ok. ¡Coño! 120, quita eso. Me he calentado tirándole eso a la cara. A ver. Lightning Blast. El daño del relámpago tiene un 10% de probabilidad de crear un Lightning Blast, que hace 25. Vale, esto mejora el elemento, ¿no? Después de un enemigo está dañado por el rayo, el siguiente ataque sobre el mismo objetivo, a ser crítico. A pillar este Lightning Blast. ¡Ah, coño! ¿Qué es esto? Vale. Pego, eh. Pego bastante. Hay un grisal. Uf, es que el movimiento tanto de cámara como del personaje es tremendamente tosco, tío. O sea, no hay fluidez en los cambios de cámara. Pero, oye. De nuevo. Tiempo al tiempo. Por favor, dejadme ver las cosas que me su... Es que vienen muchos enemigos todo el rato, ¿eh? Calma. O sea, calma. Parad. ¿Esto qué es? Poción tóxica. ¿Me la tomo o qué? Ah, vale. Me he envenenado yo mismo. Limpiar la niebla. ¿Cuánto llevamos? 57%. Y vienen más enemigos. Parad. Ah, que hay una colmena allí. Vale. Quiero probar qué es esto. Vale. ¿Los enemigos también son más fuertes cada vez o es idea mía? Eh, poción de curación. O sea, basta, ¿no? Eh, otra poción. Pero no puede ser. Acabo de limpiar esto. Cuando el objetivo esté congelado, hay un 55% de probabilidad de aplicar una poción de agilidad cuando matas al objetivo. Mantienes el 20% de tu vida máxima cuando estaba... Vale. O sea, que no muero, ¿no? Vale. Oye, ¿los enemigos tendrán rango de ataque? O sea, si me alejo lo suficiente, ¿me dejarán en paz? No parece, ¿no? Ahí va. ¿Ya? Vale. Limpiar la niebla. 71%. Vale. Incremento todo el daño de rayos un 50%. Cuando seas crítico, puedes recuperar vida. Esto. Amplificador, cabrón. Vale. Hay que buscar más cristales, entiendo, ¿no? ¿Dónde estoy? Vale. Igual por detrás. Cuento que es la H. Ah, tutoriales, ¿no? Mira, puedo hacer parries. Puedes hacer parries en el momento preciso. Es lo que decía. Me parece raro que teniendo un escudo no puedas hacer parries. Me parecía bastante raro. Muerte, coño. Ah, mira, allí. 120. Para allá. Voy a acumular enemigos. Eh, una poción, coño. Ah, no. Poción mala. Hostia, la de piña que viene por acá, ¿no? Sin estamina, dice. ¡Uy, con tapilla! Muertos, muertos. Muertos, muertos. Vale. ¿Qué es esto? Vale, ¿esto qué coño es? Es un altar de monedas. Ok, genial. ¿Y esto? Poción de estamina. Ah, vale. Y esto es un portal, ¿no? Aquí me voy del mapa. Pero si activo esto, ¿qué pasa? Un altar nuevo. ¿A qué esperas? Veo el portal. Espérate, coño. También diré que me recuerda un poco a Rise of Rain. Por este rollo de los portales. Y las recompensas por el mapa, que las consigues luchando y demás. Me han dado una D. Me han dado una puta mierda. A ver, ¿ahora qué? ¿Dónde me llevas? Siento algo diferente. El enemigo que se está aproximando es bastante más fuerte, ¿no? Esto va a ser un boss. Furious, esto... No me gusta nada el texto ahí, pero bueno. ¡Qué hostia me ha dado! ¡Gira, gira, 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 gira! ¡Qué guapo! ¡Ay! Con mecánicas y fases y todo, ¿eh? ¡Qué locura! ¿Qué no está tirando? Ah, una piedra. ¿Cómo? Si estaba en medio de la ultimate. ¡Joder, me he matado! Pues casi huipeo, ¿eh? Casi huipeo. Altar de curación. Bueno, lo de curación te lo has inventado tú, porque... No me ha curado mucho, ¿no? ¿O sí? No, no, no me fijé. Me han dado otra vez una D. ¿Qué pasa? ¿Cómo consigo algo mejor que una puta D? Anomalía, no sé cuál. ¿Puede ver los detalles en el mapa? ¡No puedo poner el mapa! A ver, déjame ver. No veo nada en el mapa, tío. Hay que hacer lo mismo, limpiar la niebla y todo esto. ¡Hostias! Vale, amigos nuevos. Se me acaba de inmolar el pavo, ¿eh? Probabilidad de envenenar a los enemigos con mi ataque normal, ¿no? ¿Y este? ¿El rayo pasa a ser veneno? Probemos a ver. Sí, ¿no? Creo que mi ataque normal pasa a ser de veneno. Ah, no, también hago rayos. Ah, vale. Clear the mist. Poder. Esto mejora todo, ¿no? Lo sube de nivel. Me voy a dar este. Voy a ir a muerte, ¿eh? Ah, no puedo. ¿Dónde está el otro altar? ¿Aquí? No me desactivó. ¿Por qué no me desactivar más? Mata peña, tío. Ok. Ah, hay que matar enemigos para poder activar esto. Bien, altar de curación. Facilito. Vale. ¡Uy! ¿Este tío? Como mola, ¿no? ¿Se hace algo así? Nah. De locos. ¿Qué es este poder? Poción de regeneración. Y poción de no sé qué. Voy a ir rápido, ¿vale? A ver qué tal. Entonces el daño he recibido un 20% incrementa mi daño. Obvio. Esto no sé si es algo en particular. Parece que no. Ah, vale. Ya entiendo. Hay que llenar la barra de abajo para poder activar un... Vale, coño. Tienes que llenar la barra de abajo. Para poder activar los cristales. Tiene todo el sentido del mundo. Poción de agilidad. ¡Me he vuelto chiquito! ¡Me he vuelto chiquito! ¡Quítate en medio, anda! ¡Triar de mis! Esto. No, el ataque especial no. ¡Eh! Soy muy chiquito. Lo veo. ¿Cuánto dura esto, tío? ¿Qué coño? ¡Vueltos! ¿Qué es esto? Marca maldita. No sé. Vale, más cristales donde hay. Quiero ver el siguiente boss. Vale, tengo otro. Allí. ¿Será el último? Vale. Yo no sé. Me quedo eso mismo. Me da igual. Me da igual. 85%. Joder, aún queda un montón, tío. No, ese no. Que es un coñazo, tío. ¡Uep! ¿Esto qué hace? Vale, la bomba. ¡Poder! Coño. ¡Muelto! Una poti. Una poti. Me falta un espíritu. O sea, me falta un cristal, tío. ¿Dónde está? ¿Puedo verlo en el mapa? Ah, mira, ya. Me lo marca. Perfecto. Menos mal que te indican dónde están, porque si no te vuelves loco buscando. ¿Qué? Aumenta el crítico un 10%. Portal, me voy. No vale de nada quedarse a pelear, yo creo, ¿eh? ¿Este tío? The Wandering Merchant. Me matan. Chaval, cállate. Que me estás matando, cállate. Coño. ¿Esto qué cojones es? Ultimate que crea un tornado de no sé cuánto. Oye, ¿esto de que te ataquen mientras estás comprando? Como que no, ¿no? No sé qué he hecho. He pillado algo. Un ultimate o algo así. El juego está verde, ¿eh? Está bastante verde. Pero, tiempo al tiempo. Me gusta la propuesta. Me gusta mucho la propuesta, porque además es un roguelite. Y me mola, tío. Por supuesto, es un boss, ¿no? Sí. Ojo. Este juego, si lo ponen bonito y lo trabajan, les va a quedar un juegazo, ¿eh? Escúchame lo que te digo, ¿eh? ¿Puedes hacerle parrer al tigre este? Me está matando, creo, ¿eh? No, creo no. Me estoy muriendo. Voy a parry. He pulsado el parry, ¿eh? Pero... Soy muy malo. Soy muy malo. Me he obcecado. Perdió en la niebla. Uh, subes el nivel. Desbloqueas cosas. Bueno, bueno. A ver si hay progresión fuera de la partida. Ah, ya de la turista deseados. Seguramente habrá progresión fuera de la partida, ¿eh? Ah. Tenemos 22 cristales azules y un cristal tocho. No sé qué será eso. Vale. Estamos aquí. No te preocupes, te curamos, tal, tal. Ve a hablar con la diosa. ¿Quién eres? Mmm, me da bastante igual. Ok. ¿Qué es este lugar? ¿Quién soy? El futuro, no sé qué. No puedo explicarlo todo. Ten cuidado. Va, va. Vale, a ver qué hay por aquí. ¿Qué es este puño? Cronoport. Visitar. Vale, supongo que eso será empezar la partida. Puede ser. ¿Aquí hay alguien? Visit priest. A ver. No puedo. No me deja. O sea, salió lo de priest, pero ya no puedo. What? Qué raro. Misty realm. Ah, ese es el priest, ¿no? Sealcraft. Saga Archive. Ese es el lobby. Ahí me agarraremos cosas, desbloquearemos personajes, objetos, etcétera, 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 ¿no? Single co-play. Vale, aquí sería empezar. Mira, hay como varios reinos. Qué chulo, tío. Pero... A ver qué son los puñitos estos. Quiero ver qué es ese portal. Eh, visit priest. Vale. Ah. Desbloqueamos un personaje nuevo. Una arquera. Ey, cuidado. Level 3 y 200 cristal. ¿Qué significa esto? Puntos de talento. Spirit Damage 25%, vida máxima, invisible, ataque normal más 25. Requiere uno de esto y uno de esto. Desbloquear. Ah, ¿y tú? Lo mismo, ¿no? Ataque normal 25%. Qué chulo, tío. Vale, ¿y cómo la selecciono? O sea, ¿cómo voy con ella? Supongo que al empezar la partida puede ser. A ver. Ajá. Captain. O sea, que es cooperativo. Hasta cuatro jugadores. Va a ser cooperativo de hasta cuatro jugadores. Eso está bastante guapo. Oye, ¿es normal que se le vean las bragas al atacar? O sea, ¿era necesario? Vale, falta. Faltan unas animaciones ahí, ¿eh? Mira el combo. Combo de S. Normal, cabrón, si no me muevo. ¿Y el super ataque cómo será? Vamos a cargar el super ataque y lo dejamos, ¿vale? Vale. Vale, super ataque. Una línea de ataque. Vale, chavales. Esto es Miss Slayer. Me ha gustado mucho. Entended, ¿vale? Y tened en cuenta que es una demo muy alfa, muy técnica. Simplemente para presentar la propuesta, ¿vale? Para buscar también gente que trabaje con ellos, o financiación, o etc. O posiblemente para buscar gente que vaya apoyando el juego desde ya. La propuesta me encanta. Es cooperativo de cuatro jugadores. Puede estar muy guapo si lo pullen y lo dejan muy bonito. Animaciones, combate, todo. Les puede quedar un juegazo. Déjate un beso de like, ¿vale? Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chaito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!